Con el que has convivido en algún trofeo Joan Gamper, además con gol incluido, Oscar. Pues sí, recuerdo con mucho cariño el año que ganamos al San Lorenzo de Almagro y tuve la suerte de marcar dos goles en la final y tengo un gran recuerdo de ese Gamper, también de otros que he jugado, pero especialmente de este. Ahí estamos viendo la figura de Antonio Puerta, muy presente en el día de hoy, en este momento importante. Va a haber un minuto de silencio, creo que puede ser espectacular y sobre todo muy sentido en todo el mundo futbolístico, en casi todo el estadio del FC Barcelona. Todos con la camiseta de Sevilla, realmente pone los pelos de punta a este momento de homenaje en una fiesta futbolística, Oscar. Pues sí, esto en principio tenía que ser una fiesta, pero desgraciadamente ha pasado lo que ha pasado y todo el mundo pues a respetar este minuto de silencio. El Inter de Milán se ha sumado a las muestras de duelo, está sonando el canto al Sussells de Pau Casals, una de las piezas más bonitas. Vemos el palco de autoridades y los jugadores. Vamos a guardar ese respetuoso minuto de silencio. Desde Barcelona estamos contigo, Antonio Puerta. La verdad es que no podía tener mejor homenaje el malogrado futbolista que un Inter Barça y con esta afición que se ha volcado hemos visto muchísimos espectadores que han venido con banderas del Sevilla, con muestras de cariño. Ahí estamos viendo alguna de ellas y la verdad es que por encima de todo está, qué bonito detalle de los jugadores, por encima de todo está la persona y esa persona lamentablemente no va a poder ofrecer a su familia esos momentos de gloria que prometía Antonio Puerta, ¿verdad? Sí, ha sido una gran pena porque como muy bien has dicho tú, Moisés, este jugador prometía mucho, era uno de los grandes baluartes que podía tener la selección absoluta dentro de muy poquito y ha sido una verdadera pena. Bueno, pues vámonos ya al partido. Esperemos, deseamos de verdad que el mejor homenaje que se pueda llevar Antonio Puerta ahí en el cielo sea un buen partido de fútbol, el que le va a brindar el FC Barcelona y el Inter de Milán. Vemos los dos capitanes, ya han hecho el consabido saludo con el árbitro Eduardo Iturralde González. Ahí vemos a Thierry Henry Ronaldinho y, bueno, si te parece, Óscar, vamos a dar ya las alineaciones. Ahora vemos el FC Barcelona, se está quitando la camiseta en homenaje a Puerta y va a formar en la portería con Yorquera, la defensa, Márquez. Aquí lo tenemos, la defensa va a ser Zanbrota, Márquez, Zulegué y Abidal. Xavi Hernández, Tureide con el centro del campo y la delantera, el jovencísimo Giovanni Dos Santos, Thierry Henry y Ronaldinho. Nos vamos a quedar con las ganas de ver al tridente y sobre todo a esos cuatro fantásticos tan cacareados que el propio Thierry Henry ha dicho, el que quiera ver los cuatro fantásticos, que vaya al cine. Sí, es quitarse un poco la presión de ese mote que parece que no gusta demasiado, lo que sí que es verdad que son cuatro grandísimos jugadores y va a costar un poco de que Raizal los alinee todos juntos. Bueno, pues vamos a ir ya a ver este partido por parte del Inter de Milán. Francesco Toldo en la portería, la defensa la conforman Rivas, Burdiso, Cristian Chibu y César. Centro del campo Jiménez, Pelé, no he hecho no antes de Nascimento, sino Víctor Hugo, Gómez Pasos, Esteban Cambiasso y Santiago Solari. La delantera, Adriano y Crespo. Una delantera realmente a tener en cuenta en el Inter. Sí, no han venido con los titulares, pero este equipo podría ganar tranquilamente la Champions. Yo pienso que se va a ver un partido muy bonito. Si los dos equipos intentan jugar un juego bonito y atractivo, un juego de ataque, podemos ver un bonito espectáculo. Falta una persona en este campo, el jugador del Inter, Luis Figo. Sí, como he comentado, hay muchos títulos. Vamos al minuto de silencio en homenaje a Puerta. ¡Vamos! 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 El sentido homenaje con la música increíble de Pau Casals y ese canto al Sussells, el canto de los pájaros, para Nicolau Casals y para Antonio Puerta. Acaba de empezar el partido. Esperemos que pueda brindar Barça e Inter de Milán un buen partido que les estamos ofreciendo aquí en Televisión Española, en un duelo que promete ser apasionante, sobre todo porque ambos equipos plantean futboles diferentes, pero importantes. Son dos equipos que podrían estar perfectamente jugando en un partido de Champions. Los dos empezaron, Oscar, también con empate en la Liga. El Inter de Milán empató a uno frente al Udinese. Partido sorpresa en el inicio del bicampeón, del campeón del año pasado y de hace dos temporadas, en la Serie A italiana. Y el Barça, de todos he sabido, que no acabó de arrancar frente al Racing de Santander en la Liga. Así que hoy también va a haber un duelo para medirse las fuerzas en el segundo encuentro importante que ambos equipos plantean. Sí, todavía es pronto para valorar hasta dónde pueden llegar los dos equipos, lo que sí que es verdad que el primer partido de ambos no fue para nada bueno y los dos esperaban ganar y no tuvieron esa suerte y los dos empiezan sus respectivas ligas con sendos empates. Lo más importante es que vamos a ver el debut de Thierry Henry en el campo del FC Barcelona. Avanza precisamente el francés, que busca el apoyo, lo encuentra precisamente, ahí lo vemos en Deco. El balón que vuelve el dominio del FC Barcelona en estos primeros instantes. Aventura de que puede marcar pronto, eso deseamos, eso esperamos, porque sería un excelente homenaje a Puerta, el que haya goles, el que haya buen fútbol y el que sobre todo haya un sentido homenaje futbolístico a una persona que ya no está con nosotros y que ha dado muchísimos éxitos a todo el fútbol español. Vamos a centrarnos en el partido Inter de Milán de Blanco, el equipo que presentaba a Luis Figo como gran alternativa no va a ser porque puede ser este hombre. Giovanni Dos Santos se interna en el área. Cayó el joven delantero mexicano de la cantera azulgrana y a destacar esta delantera que ha planteado Frank Rekard. Es decir, Thierry Henry, Ronaldinho y Giovanni dejando a Eto'o y dejando a Messi. ¿Cuándo vamos a poder ver en el Camp Nou los cuatro fantásticos, esos cuatro grandes fichajes? Será complicado, conociendo un poco a Rekard, que no quiere que haya ningún desequilibrio sobre todo defensivo, será muy difícil poder verlos juntos, a no ser que tengan un partido en casa y que tengan que remontar y no les quede otra opción, pero de principio lo veo bastante complicado que puedan jugar los cuatro juntos. Gritos de FC Barcelona en este estadio que se ha llenado para la gran fiesta. El 42, la 42 edición del trofeo Joan Gamper, ya se enfrentaron en 1996, Inter y FC Barcelona en este trofeo. Un trofeo que se llevó el Barça por dos goles a uno, un gol de Guardiola, otro de Pizzi. Ahora se lo va a querer llevar el Barça también para ofrecérselo a Puerta y a toda la afición que se ha dado cita en este estadio del Camp Nou ante un equipo que plantea también muchas dudas. Roberto Mancini ha querido dejar también fuera a Ibrahimovic para no forzarlo ante el segundo partido. El Inter se enfrenta al Empori en la próxima jornada de la Liga Italiana, el próximo día uno, y tampoco está para echar las campanas al vuelo después del partido que ofreció el Inter de Milán, donde en el minuto 92 le empató el Udinese en San Siro. Todo el mundo espera mucho de este Inter, el año pasado ganó con solvencia, pero había muchos equipos que partían con desventaja de puntos. Veremos este año cómo les va, aunque personalmente es viejo que tiene la mejor plantilla de la Liga Italiana. Atacando el Inter, cómo puede se lleva el varón Solari, el exjugador del Real Madrid, jugándola con Cambiaso. Ahora la recupera Ronaldinho. Hay ganas de ver el espectáculo que puede plantear este FC Barcelona con el debut en casa de Milito. Deterri Enrique avanza metros cada vez que coge el balón el francés. Es una constante al Garabía. Ahora se la lleva a Vidal, jugando para Ronaldinho. Sí, una Vidal que en primer partido fue el mejor jugador de Barcelona, subiendo y bajando la banda constantemente, y en la primera parte prácticamente el FC Barcelona solo atacaba por ese lado porque a Vidal estaba inconmensurable. El debut de los fichajes del FC Barcelona aquí en Televisión Española, en la primera con este trofeo, Joan Gamper, en este homenaje también a Antonio Puerta. Después del partido podrán ver un especial que ha preparado con todo cariño Televisión Española. Será justo después del partido y esperemos que sirva de prólego menos el encuentro que estamos ofreciéndoles para que sea un buen avance de ese homenaje que ha preparado Televisión Española, especial Antonio Puerta, justo cuando acabe el partido. Primer córnel para el FC Barcelona, allá va el Barça para sacarlo con Deco, Deco ya señalando a sus compañeros en la portería, Toldo, el ex internacional italiano, pelota que despeja, Burdiso, vuelve el balón a los dominios del Barça, es Thierry Henry, Titi con el balón, quiere hacer la bicicleta, como ha quebrado a Burdiso, el balón que se pasea por delante de la portería de Francesco Toldo. Buena ocasión, de momento Oscar, muy buena impresión la que está dando el Barça ante un Inter que parece que no ha conectado aún con el partido. No, el Inter está esperando atrás a ver de que el Barça tiene un ataque muy peligroso con gente como Giovanni o Henry que son muy rápidos y no le está dejando espacios a su espalda entre su defensa y Toldo y en esta jugada última he podido ver a Henry encarándole uno contra uno y después ha sido una lástima que el centro no ha sido todo lo bueno que le hubiera gustado pero es bueno que Henry empiece a intentar cosas como esta. Ahí va Giovanni, Giovanni dentro del área, atención, penalti, el primer penalti, Eduardo y Turralde González ni lo ha dudado, ahí está Chibu y el protagonista de la jugada una vez más Giovanni Dos Santos, ya en la pretemporada fue una de las figuras de este Barça. Es un jugador rapidísimo, aquí podemos ver como controla y se adentra rápido y toca el balón justo antes que Kibu que no tiene más remedio que hacerle penalti, no es su intención pero llega tarde y el penalti es clarísimo. Ahí está, con Ronaldinho, gol del FC Barcelona. Ronaldinho, qué bonito detalle, qué bonito gesto de Ronaldinho, celebrándolo al cielo, diciéndole a Antonio Puerta, ahí está el gol, va para ti. Sensacional el gesto del capitán del FC Barcelona, celebrándolo en su justa medida. Esto es lo que puede ofrecer el FC Barcelona en un día tan especial. Francesco Toldo, el público que lo celebra, hay emoción contenida porque esto es una fiesta pero lo marca la muerte de Antonio Puerta. Qué bien tirado está este lanzamiento de penalti. Ronaldinho que se vuelve a congratular con su afición después de la temporada. Hay muchas ganas por parte del brasileño en volver a ofrecer la mejor imagen del crack, ¿verdad? Sí, la temporada pasada, a pesar de que hizo muchos goles, futbolísticamente hablando, no fue su mejor año y todo el mundo espera aquí en el Camp Nou que vuelva a ser el Ronaldinho de los primeros, de los primeros dos años. Y Giovanni dos Santos, decisivo en la jugada del penalti, protagonizada por Cristian Kibu, uno de los centrales pretendidos por muchos de los grandes equipos del fútbol español, entre ellos el Barça y el propio Real Madrid. Finalmente lo rescató de la Roma el Inter, jugando ahora Nelson Rivas, el balón en el centro del campo para Adriano, roba Ronaldinho que busca el gol por encima de la portería de Toldo. Quiso lanzar esa vaselina el crack brasileño. Ese error de Adriano a Mancini seguro que no le ha gustado nada porque un delantero que pierda el esférico en el centro del campo y que pueda salir al contraataque un equipo como el Barcelona, pues es de lo más peligroso que puedes hacerle a tu equipo. Había ganas de ver aquí, Óscar, a tu excompañero en el FC Barcelona, Luis Figo. Se especulaba de que se ha autolesionado. La verdad es que todo indica que ha sido el propio Roberto Mancini el que ha decidido dejarlo fuera de la convocatoria precisamente para mantenerlo junto con Ibraibo Mitch en plena forma de cara a ese compromiso liguero. Es decir, no especulemos. Atención a ese error ahora de Llorquera. El error del guardameta, Llorquera ante Crespo. La verdad es que... Me extrañaría mucho que Figo no quisiera venir a jugar cualquier partido porque es un jugador muy profesional. He tenido la suerte de tenerlo como compañero y capitán y lo conozco perfectamente. Y sé que él no se pierde un partido. Tiene que estar realmente lesionado para perderse cualquier partido, sea amistoso o sea de competición. Y más si eso significaba además un homenaje también a un exjugador o a un jugador con el que él también se ha enfrentado. Vamos a ver si el partido nos ofrece lo que esperamos. Buen fútbol y goles. De momento 1-0. Vence el FC Barcelona desde el minuto 7 gracias al tanto marcado de penalti por Ronaldinho en una jugada magnífica entre Xavi y Giovanni Santos que el jovencísimo jugador consiguió provocar ese penalti que ya está en lo alto del marcador de este Camp Nou. Este 42 trofeo Joan Gamper. A ver si este gol anima un poco al Inter a salir un poco más hacia el ataque porque en los primeros minutos estaba muy agrupado cerca de su área y eso permitía que el Barça jugara muy cómodo pero le era complicado poder entrar. Si ahora con espacio se puede ver un partido mucho más bonito. Ahí está Márquez que vuelve al equipo titular después de la Copa América donde le permitió descansar en las vacaciones y no jugar la pretemporada y sobre todo el debut de los recién fichados entre ellos a Vidal, Turey allá, Thierry Henry. El debut también de Giovanni en el primer equipo en este coliseo barcelonista y que de momento plantea muy buenas impresiones. Va a falta ahora sobre Thierry Henry. Buen balón para Ronaldinho que sin embargo ahora sí va a ir Ronaldinho. Thierry Henry tiene ganas aunque todo el mundo sabe que aún no está al 100%. El excelente jugador internacional francés tiene muchísimas ganas de provocar gol. En estos primeros minutos se le ve muy motivado con muchas ganas. Ha encarado varias veces el uno contra uno. Se ha ido en velocidad y ha provocado un centro porque le ha salido mal. Si no hubiera supuesto ya el primer o segundo gol del Barcelona. Ahí va Deco. Deco al lanzamiento. Dentro del área. Despeja como puede la defensa del Inter de Milán. La pelota que le llega a Xavi. Este para Márquez. Balón complicado atrás para el canterano. Se pierde. Saque de banda favorable al Inter de Milán que ha sacado ya presión del FC Barcelona. La roba Turella ya dentro del área. Giovanni. Giovanni recorte. Dispara de Giovanni. ¡Qué golazo acaba de hacer Giovanni Dos Santos! ¡Qué gol acaba de hacer y de nuevo el homenaje a puerta! ¡Qué bonito! Pañuelos en el público. Y señores, Giovanni Dos Santos que está destinado a crear escuela aquí en el campo del FC Barcelona. Sí, se lo va a poner muy difícil a Rijard porque ha recortado muy bien hacia la izquierda que es su pierna buena y ha sacado un disparo muy potente en el palo corto de Toldo que le ha sorprendido. Pero una excelente jugada, otra más de Giovanni que en esta pretemporada está demostrando que tiene sitio en este primer equipo del FC Barcelona. La repetición de esta jugada. Quedien roba la pelota. Ture. Sí, aquí ve a Giovanni. Quedien ve a Giovanni. Sí, Camaga del centro. Recorta hacia adentro, hacia su puerta, a su pierna buena. Y aquí podremos ver cómo chuta por el lado corto. Una pesadilla para Kibu y también para Nelson. Sí, Kibu y César lo están pasando mal porque primero que no lo conocen y no saben de sus características. Pero bueno, con estos minutos y este gol y el penalti ya sabrán que tienen que ir con mucho cuidado con él. Una vez más la repetición de este magnífico tanto de Giovanni dos Santos protagonista en la primera jugada y el autor del segundo gol. Primer gol de Giovanni dos Santos con el primer equipo en el estadio del Camp Nou. Pelota larga. Buen pase ahora para Henry de Xavi. Excelente el juego que está desplegando el FC Barcelona. Que recorte y la falta de nuevo favorable al FC Barcelona. Un Barça que pone en juego su trofeo. También nosotros ponemos en juego 6.000 euros para ustedes. Si llaman al 905-447705 o bien envían un mensaje de texto con la palabra FCB al 7705. Tienen hasta la recta final del partido para participar. 6.000 euros. Recuerden, 905-447705 o bien un SMS a la palabra FCB. Vamos a ver si llega otro gol del FC Barcelona. Tienen en juego 6.000 euros que se puede llevar usted además de disfrutar de este partidazo que estamos ofreciéndoles en Televisión Española. Allá va Deco. Deco dentro del área. El segundo palo. Tolgo que rechaza con alguna dificultad. Luchando el balón. Se la lleva en primer instante Olegué. Provoca el córner. No, finalmente parece que se la puede llevar el Inter de Milán. Qué buen encuentro César. Provoca ese córner favorable al FC Barcelona. Una vez más Xavi. Márquez que se suma al ataque dentro del área interista. Los Nerachurro de momento viendo cómo el vendaval barcelonista están ofreciendo un auténtico recital de fútbol. Y sobre todo, dos goles, dos homenajes de primera fila a la figura de Antonio Puerta. Se han confabulado los jugadores del FC Barcelona para hacer el mejor homenaje ya que ha decidido el FC Barcelona celebrar este partido. Vemos de nuevo esa gran jugada de Giovanni con qué frialdad. Oscar se ha metido dentro del área pequeña y el tanto que ha provocado la admiración del público del Camp Nou. Ha sido un auténtico golazo. César al no conocerle no sabía qué pierna taparle para que no pudiera disparar. Y Giovanni lo ha recortado hacia adentro y el disparo ha sido también muy certero. Minuto 14 y 18 segundos de la primera parte. 2 a 0. Trofeo Joan Gamper. 2 a 1 en la última vez que se enfrentaron en este trofeo barcelonista. Barça e Inter por aquellos momentos en el 96. Goles de Guardiola y Antonio Pizzi. Ahora de momento los dos tantos de Ronaldinho de penalti. Giovanni dos Santos en una espléndida jugada personal. Aún tiene que venir más porque está en juego mucho prestigio. Primer partido del Barça en casa para disfrutar ante la afición barcelonista y sobre todo para quitar ese sabor amargo que provocó el empate a cero en el debut liguero frente al Racing de Santander el próximo domingo. Barça Athletic Club de Bilbao. Así que también es un excelente ensayo para mostrar a su afición en casa lo que han sido estos fichajes. Jugando Márquez. El corte aunque con dificultad de Nelson Rivas va a evitar el propio jugador colombiano que se pierda la pelota por el lateral. Minuto 15 ya. Primer cuarto de hora y dos goles del FC Barcelona. De momento te está gustando el Barça, Oscar. Mucho. Seguro que Rijkaard está mucho más contento que Mancini. El Barça está haciendo su juego. Está moviendo el balón con mucha velocidad y está aprovechando pues que Giovanni dos Santos tiene muchas ganas de agradar y de hacerlo bien. Y eso es lo que le está permitiendo ir por delante en el marcador. Las acciones suyas han supuesto este resultado de dos a cero. Ataca Thierry Henry. Vuelve Titi. Qué gran jugador el internacional francés. Qué excelente fichaje para el club azulgrana. Qué bonito poder ver una estrella de esta categoría en la liga española. Sí, ha sido una suerte. Cuanto mejores jugadores vengan a la liga española mucho mejor, mucho más bonita, mucho más atractiva. Y creo que podemos estar contentos de tener una de las mejores ligas, no solo de Europa, sino del mundo. Qué remate de Touré. Precioso el centro de Deco. Que está muy activo. Y Toldo espectacular ahí para salvar el que podía haber sido el tercer gol. Otra de las opciones que tiene el Barça este año es que es Touré. Porque los golpes aéreos y siempre había flaqueado un poco el equipo azulgrana. Y este año con la altura de Touré y también de Abidal puede irle mucho mejor en esa faceta. Para dónde Toldo, ¿eh? Para dónde Toldo. Vamos con el centro de córner. Despeja la defensa. Es Nelson. Chibu también. La pelota que la quiere sacar Adriano. Cómo puede el capitán interista. Pelota ahora en fuera de juego de Ronaldinho. Aunque Iturralde González ha señalado saque de banda. Ha dejado la ley de la ventaja. Las ocasiones que está provocando. Y a destacar Oscar también la gran participación de Deco que ha sorprendido que entrara en la convocatoria, perdón, en el once inicial y tal vez el gran sacrificado ha sido Messi. Puede provocar este cierto debate a la hora de que, bueno, parece ser que Messi va a ser la persona que no va a estar en, mejor dicho, va a estar siempre como el gran ausente en los momentos estelares de ver los cuatro fantásticos, ¿no? Hombre, es difícil de saberlo. Yo creo que hay partidos para todos. Lo que pasa es que cuando venga el primer gran partido lo podremos observar, a ver qué es lo que decide Rijkaard, pero también está la Copa África de por medio. Yo creo que habrá opciones para todos. Hay mucha liga, queda mucho fútbol y de momento hay muy buenos jugadores para que Frank Rijkaard pueda manejarlos en los partidos de FC Barcelona. De momento los que están jugando son los que están en el terreno de juego y los que están venciendo al Inter de Milán por dos goles a cero con esos dos tantos de Ronaldinho de penalti. Giovanni dos Santos, precisamente Ronaldinho, ahora quiso jugar con Touré, la recupera en falta favorable al Inter de Milán. Ese balón que luchó Solari, ha sacado ya el club Neri Churro. Sí, un Inter que no ha pasado de medio campo, ha estado dominado por completo por el FC Barcelona y de momento esperamos en estos primeros minutos algo más del Inter, a ver si con el 2-0 reaccionan y podemos ver un partido un poco más igualado. Los comentarios de Óscar García Júnior, participante en esta fiesta del Gamper, ahora como comentarista de Televisión Española también con nosotros y en esa pretemporada del Barça en las que nos ha ofrecido de momento muy buenos resultados, aunque después no se ha visto en el inicio liguero, en el debut liguero. Vamos a ver si ante el Inter de Milán comulga con esta grada que ha querido dar un homenaje al Barça y también a Nicolau Casaus y como no a Antonio Puerta y que se ha sumado a la fiesta contenida del trofeo Joan Camper. Va a sacar el Inter de Milán en corto, jugando para Solari, controla el balón el argentino. No hay falta de Marquez, dice Iturralde González, que se levante el jugador Luis Antonio Jiménez, el chileno, y vemos a Roberto Mancini que tiene que estar preocupado ante la imagen que está dando su equipo. Sí, porque llevamos 19 minutos y no se han acercado al área de Llorquera y están siendo completamente dominados. La posición del balón tiene que ser altísima a favor del equipo de Rijard. Juega a Vidal para Thierry Henry. Atención al centro ahora de la defensa que tiene que cortar porque se metía Thierry Henry, las manos a la cabeza del internacional francés. La juega ahora se la lleva originariamente con la mano Adriano, aunque el árbitro dice que continúa en Sisi. Falta favorable al Inter, aunque lo que está protestando precisamente el jugador barcelonista es que la mano ha sido de Adriano. Sea como sea, jugando Kibu para Solari. La presión de Giovanni dos Santos. Kibu que está siendo una pesadilla. Giovanni dos Santos para el lateral rumano. El Inter no puede salir porque el Barcelona está presionando muy bien al poseedor del balón y no le permite que piense con tranquilidad para poder dar un buen pase a sus compañeros. Va a sacar el Inter de Milán. Estamos viendo el banquillo azulgrana con Unzue, Nesquens, Eusebio y Frank Rijkaard. Tienen que estar de momento satisfechos con el papel que está brindando el Barça en su estreno en esta temporada 2007-2008 en casa. Aunque queda mucho partido aún. Solari ante él tiene a Xavi. Qué bien le ha robado el jugador de Terrassa ese balón. Ha venido a hacer una ayuda muy buena a Zambrota para que no estuviera el solo uno contra uno con Solari. Y le ha quitado perfectamente el esférico. Se lleva ahora el balón desde el centro, Touré. Avanza metros, ve desmarcado a Enrique. Pase en profundidad a Thierry Enrique. Vamos Pití, llega, va a llegar, va a llegar. Lucha ese balón. Qué bonito. Cómo ha luchado ese balón Thierry Enrique. Sensacional la jugada. Primero el pase y ahora protesta Thierry Enrique que no había salido por la línea de fondo sino que es córner. Y Turralde González que se lleva la primera bronca del público y le está diciendo, yo es lo que he visto. Sí, Enrique lo ha hecho muy plástico. Ha llegado con su gran velocidad, se ha tirado al suelo. Aquí lo podremos ver. Cómo se tira muy bien. Es un jugador muy elegante. Y aquí en cara a Rivas. Y sí, parece córner, sí. Esta sería una de las jugadas que veríamos el domingo en el club de fútbol. Viéndola ahí con la máquina para desvelar si realmente había salido o no. Recuerden que cada domingo en la 2 a partir de las 11 de la noche toda la actualidad del fútbol. En el programa presentado por Josep Pedrerol y Hugo Gatti. Mostrando lo mejor de la jornada futbolística. Para que usted se vaya a dormir sabiendo lo que ha pasado en la jornada. Juega ahora Xavi para Thuré. Uno de los mejores en esta pretemporada del Barça. Qué bonita triangulación ahora del FC Barcelona. Sin embargo corta el intercambiaso. Pedrada a la que no puede llegar César. Eso ha sido debido a la presión del FC Barcelona. Que en cuanto pierde el esférico el jugador que está más cercano va a la presión. Y hay otros siempre ayudándole. Cosa que no vimos en el primer partido contra el Racing. Y de ahí que tuvieran tantos problemas y consiguieron ese empate. En el banquillo del FC Barcelona lo digo para que sepan que después van a disputar unos minutos en esta fiesta futbolística. Y sobre todo van a querer estar también presentes en el homenaje a Antonio Puerta que se está haciendo aquí en el Camp Nou. Está Víctor Valdés, Mota, Iniesta, Eto'o, Milito, Silviño, Ezquerro, Messi, Turam y Marc Rosas. Por parte del club italiano. A destacar Recova. Y cuatro jugadores del filial interista. Que ha querido convocar Roberto Mancini para que se suman a la fiesta. Homenaje también a Antonio Puerta. Destacar el detalle que ha tenido el club interista enviando las condolencias. Ramos de Flores y queriendo participar en este partido. A pesar del momento luctuoso que supone un encuentro en España en estos momentos. Jugando Touré. Ah, la defensa azul granada. Muy bien puesta. La sorpresa de Ulegué también. Tal vez se esperaba que Milito debutara ante su afición aquí, ¿no? Sí, jugará en una parte cada uno. Porque Milito todavía le faltan minutos, le faltan entrenamientos. Y yo creo que Rajas le dará casi seguro la segunda parte para que pueda jugar y coger ese ritmo. Y debutar en partido oficial ya que no pudo jugar ante el Racing de Santander. Al cumplir el partido de sanción que le quedaba al finalizar la temporada pasada. Y todo indica que podría estar aquí en este mismo estadio el próximo domingo a las 7 de la tarde frente al Athletic Club de Bilbao. Touré para Xavi. Sí, sí, no pudo llevársela a Deco. No pudo llevársela a Deco. Sí lo hace ahora el Inter. Falta no dejar la ley de la ventaja. Cambia eso que no llegue a ese balón. Ahora sí que ha pitado la falta anterior sobre Adriano. Y Torralde ha estado muy bien. Ha dejado la ley de la ventaja. Pero al ver que el Inter perdía el esférico, pues ha pitado la falta. Una de las incorporaciones del Inter es precisamente no es Adriano, es Pelé. Víctor Hugo Gómez Pasos, jugador del Loporto y del Vitorio de Guimaraes. Fichado precisamente hace unos días. Tiene contrato hasta el 2012, ahí lo vemos. Le llaman Pelé. Y debuta con el Inter en partido oficial también aquí en el campo del FC Barcelona. De momento no ha demostrado gran cosa, pero también es verdad que no le ha dejado respirar en el centro del campo del FC Barcelona. No, es que si nos ponemos a ver, no podíamos destacar de momento ningún jugador del Inter. Si no, Atoldo por la excelente intervención que tuvo ante el remate de cabeza de Touré. Pero de los otros jugadores todavía no hemos visto detalles de ningún jugador. Y eso que tienen excelentes futbolistas. Futbolistas como este que recibe el balón Adriano. Al que le ha dado todo su apoyo el presidente del Inter para que vuelva a recuperar la forma y sea ese baluarte en el club interista. En los Nerazzurro que ganaron la liga, el calcio italiano y que aspiran con el Milan a protagonizar un bonito duelo en Italia. Qué bien se lleva ahora el balón Jiménez, el chileno en corto, tiene que despejar Zambrota. Con qué peligro se internaba ahora dentro del área el Inter de Milán. Ha hecho muy bien la cobertura Zambrota a los centrales y eso ha permitido que pudiera despejar al esférico. Y ya evando el balón Touré y allá, o y allá Touré como prefieran ustedes para Ronaldinho. Ronaldinho avanza metros, busca el desmarque Giovanni. También lo hace Deco, Deco para Thierry Henry. Thierry con algún apuro, atajando ese balón. Encara ya a Burdiso. Vuelve el balón al portugués. Pelota para Xavi. Xavi que buscará el disparo. Qué bien lanzó ese balón Xavi Hernández por encima de la portería de Toldo. El esférico lo han movido muy bien de un lado para otro y Xavi ha visto que tenía opción de disparo. Tiene un buen chut y lo ha probado. La verdad es que se le ha ido un poco por arriba debido a la distancia. Y que el esférico le queda demasiado cerca del pie a la hora de golpearlo. Tal vez lo más destacado es que busca portería al FC Barcelona. Consciente de que la imagen que dio 0-0 jugando los cuatro fantásticos en Santander. Y con un hombre menos, no es la que espera el seguidor barcelonista. Ni mucho menos. Y eso demuestra también la calidad de la Liga Española. Que cualquier equipo te puede poner en problemas. Y el Racing que se ha hecho entrenador, le faltan todavía varios fichajes. Un equipo por hacer. Y empató a 0 ante todo el FC Barcelona. Va a sacar Zambrota. El jugador campeón del mundo con Italia el pasado verano en Alemania para Xavi. Touré. Casi todo el juego pasa... Del centro del campo pasa por Touré. Es un jugador que aguanta muy bien el esférico. Que no lo pierde. Y defensivamente sobre todo es un baluarte. Porque puede... Tanto Xavi como Deco se pueden descolgar más. Pueden llegar más al área. Porque saben que tienen las espaldas bien cubiertas con este jugador. Va a sacar el Inter de banda. Lo ha hecho ya Jiménez. Es Adriano. Adriano con el balón. La bestia para Cambiasso. Buen balón ahora para Jiménez de nuevo el chileno. Que busca el primer toque para Adriano. Recorte de Adriano. Va a probar el disparo. El brasileño que chuta. Primer balón. Que llega a las manos de Yorkera. Que ha sacado rápidamente Ronaldinho. Pierde el balón el brasileño. Lo recupera Pelé. La verdad es que cuesta decir Pelé. Aquí entiéndanos. Cuesta decir que Pelé se la quita a Ronaldinho. Ronaldinho le ha quitado el balón a Pelé y viceversa. Es Tambrot ahora el que juega para el centro de la defensa de FC Barcelona Márquez. El mexicano para Touré. Que bien se ha ido Touré. Pierde la pelota para que sea Solari quien se haga con el balón. Recorte del argentino y el disparo del argentino. Peligro. En la portería de Yorkera. Atención a Solari. Sí, parece que se está animando ahora el Inter. Ha tenido esta ocasión Solari antes Adriano. Que si lo podemos ver en cualquier otra acción veremos que tiene un disparo potentísimo con la pierna izquierda. Y aunque no esté en un gran momento siempre podemos ver que es muy peligroso. El disparo del ex jugador del Real Madrid. Santiago Solari jugando el Barça Márquez una vez más para Touré. El jugador marfileño manteniendo el dominio del centro del campo. Precioso el balón para Giovanni. Que bonita la jugada ahora para Giovanni dos Santos. A ver lo que hace. Ya tiene ante él a César. Al primer toque no se entendió Deco ahora con Giovanni. Recupera la pelota el Inter. Pase largo que buscaba a Jiménez una vez más. A Hernán Crespo. La pelota la recupera a Vidal para el Barça. A Vidal atrás con alguna dificultad para Yorkera. Que va a jugar para Touré. Gritos de Barça. En este trofeo Joan Camper. El trofeo barcelonista. Marcado por el luto por la muerte de Antonio Puerta. Que podrán seguir en un especial a partir de que acabe este partido. Podrán seguir aquí en la primera de televisión española. Xavi. Xavi para Ronaldinho. 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 Quiso irse. De primero Rivas y después de Burdiso. Se cruzó el lateral argentino. Recupera la pelota de fútbol. Clube de Barcelona. Saca de banda. Que bien luchó ahí ese balón. Deco que está fantástico en tareas defensivas. Ha sacado ya el portugués. Jugando para Xavi. Touré. Busca el disparo. Touré. Parada de Toldo. El Barça que busca desde fuera del área. Oscar. Eso es bueno. Sí, porque no había en esta jugada demasiada movilidad. Y Touré lo ha visto. Se ha dado cuenta. Tenía unos metros y ha podido disparar con mucha fuerza y potencia. Y también bastante bien colocado. Lo que ha hecho que Toldo vuelva a intervenir con mérito. Media hora de juego de la primera parte. Estadio de Fútbol Club Barcelona. Barça 2. Inter de Milán. Cero goles de Ronaldinho. Minuto 7 de penalti. Después de una bonita jugada de Giovanni dos Santos. Y el propio jugador mexicano de la cantera barcelonista consiguió el segundo tanto. Al protagonizar una excelente jugada personal dentro del área después de un pase magnífico de Xavi. Ataca ahora el Inter que parece que se ha despertado. Y que sabe lo que se juega en este campo y en este partido. Ante Europa porque no fue bueno el debut liguero en la Serie A italiana. Con un empate a uno frente al Udinese. Va a casa del Empori el próximo día uno. Así que le queda hacer una buena imagen. Y conseguir un triunfo en su debut también en esta temporada 2007-2008. Y más y menos que en la catedral barcelonista en el Camp Nou. Que celebra también su aniversario con este Joan Gamper. Homenaje a Nicolao Casaus. También el ex vicepresidente del FC Barcelona. Que vio crecer este trofeo. Balón largo en profundidad. Qué bien se ha ido Terry Henry de Burgues de Buntiso. Atención a Henry. Choca como un muro. Contra Nelson Rivas. Titi que se hace con el balón. Qué buen pase para Ronaldinho. Ronaldinho que se la deja Xavi. Disparo de Xavi. A los pies de Kibu. Bonita jugada. Y estamos viendo. Sí, excelente Henry. Excelente galopada. En plena forma. Sí, ha querido encarar dentro del área un uno contra uno con Nelson Rivas. Que le ha tapado muy bien. Pero ha recuperado otra vez el esférico ante Solari. Y ha dado una asistencia a Ronaldinho. Que también se la ha dejado muy bien de cara para el golpeo de Xavi. Xavi que lanza el centro de córner. Despeja la defensa del Inter. Zambrota. Zambrota que se hace un lío. Se la lleva finalmente Giovanni. Qué clase. Touré. Giovanni. 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 A las manos de Toldo. Atención que no se ha ido el peligro. Ronaldinho dentro del área. Le encararía a Solari. Ronaldinho. Le deja el balón. A Olegué. Buen balón al segundo pase. Excelente. Marcar el 905-447705. O enviar un mensaje con la palabra FCB al 7705 para llevarse 6.000 euros. Recuerde, 905-447705 o bien un SMS con la palabra FCB al 7705 y se puede llevar 6.000 euros. Además de disfrutar con este partidazo y con esta victoria del Barça. De momento dos goles a cero ante el Inter de Milán, pero que podían ser muchos más. Recordamos ese paradón de Toldo a remate de cabeza. Recordamos también esa espléndida jugada una vez más de Giovanni que se está buscando un hueco en el equipo. Y nos falta aún Bojan Krikic. Sí, son dos excelentes jugadores que se lo van a poner muy difícil a Rijka a la hora de escoger. Si los cuatro fantásticos no tienen un rendimiento altísimo porque estos jugadores vienen apretando mucho. Y tanto uno como otro puede jugar tranquilamente en este equipo. ¿Qué debe estar pensando Samuel Eto'o y Leo Messi que están en el banquillo? Pues que tienen que estar al 100% y dar lo mejor de sí para poder seguir siendo imprescindibles. Atención al chileno Jiménez. Luis Antonio Jiménez le roba muy bien Zambrota que ha mostrado un estado de forma fantástico en esta pretemporada. Gianluca Zambrota jugando con Giovanni. No tiene miedo el canterano para encarar a quien sea para pasar para Ronaldinho. Triangula muy bien con Xavi. Xavi para Ronaldinho. Xavi abriendo ahora para Beko. El público que se lo está pasando muy bien. El público que ha querido homenajear de la mejor manera posible al malogrado Antonio Puerta. Y es asistiendo a la fiesta blaugrana. Thierry Henry. Falta peligrosísima sobre Thierry Henry que encaraba portería. Y de qué manera, ¿eh Oscar? Se ha ido muy bien de dos jugadores. Es un jugador que es muy hábil y cuando va en carrera es casi imparable. Aquí podemos ver cómo amaga hacia adentro. Se la toca muy bien para su pierna derecha. Y Rivas solo ha tenido que hacerle falta porque si no ya encaraba la portería y podía disparar. Que es una de sus jugadas preferidas. Disparar de fuera al área a portería. Ahí estamos viendo. Márquez y Ronaldinho. Va a ser el brasileño seguramente que lance la falta. Aunque puede ser una jugada de estrategia. No, no. La estrategia la tiene este hombre en la mirada. Está buscando el gol. Allá va Ronaldinho. ¡Ronaldinho! ¿Para dónde, Tondo? Es impresionante. La de flashes que se han encendido a la vez en el estadio cada vez que toca Ronaldinho. El balón con opción de gol. La va a sacar precisamente el brasileño. De banda. No, se la deja. Para Vidal. Este ya recupera de nuevo el balón después que se la dejara Ronaldinho. Pelota atrás para Uleguen. Juega Ture. Ronaldinho. Deco. Recorte de Deco. Se la lleva el portugués. De nuevo falta señalada por Iturralde González. Deco también está haciendo muy buen partido. Tanto defensivamente como ofensivamente. Estaba jugando un partido completísimo. Se han enfrentado muchas veces en el GAMPER. Dos Inter y Barça. La última vez en el 96. Dos a uno. Favorable al FC Barcelona. En esta edición 2007-2008. En el 42 aniversario del trofeo Joan GAMPER. El Barça ofreciendo una excelente imagen. Y de momento, minuto 36 de la primera parte. Dos a cero. Goles de Ronaldinho y Giovanni dos Santos. Y lo más bonito. Ocasiones para que el marcador pueda ser más amplio. De momento, Óscar García Júnior. ¿Te está gustando el Inter y te está gustando el FC Barcelona? El Inter se ha animado un poquito en los últimos minutos. Se ha conservado un poco más el esférico. Cosa que hacía que la presión del FC Barcelona, sobre todo en ataque, no fuera tanta. El ataque ahora viene por parte de Gianluca Zambrota. Balón que pone de rosca Zambrota. Va a llegar Deco. Saca el balón del área. Se va a apoyar en Navidal. Ahí lo vemos. El jugador francés. Para Ronaldinho. Ronaldinho, el disparo. Golazo de Touré. El debut de Yaya Touré. Con gol incluido. Poniendo el 3 a 0. De un soberbio disparo desde fuera del área. Fenomenal el gol. Recibe los aplausos. La felicitación de sus compañeros. Qué derechazo de Touré. Ya lo había intentado varias veces. Tiene un jugador que tiene un potentísimo disparo. Y otra vez lo ha demostrado. El primero ha llegado Toldo. Iba a su derecha. Y en este que iba a su izquierda no ha podido hacer nada. Porque el disparo ha sido potentísimo. Es lo que le faltaba a Touré. Un gol después de la magnífica pertemporada. Y el buen partido que estaba ofreciendo en este debut en el Camp Nou. Le faltaba el gol. Y de qué manera. Y ante Francesco Toldo. Y ante el Inter de Milán. Y en el trofeo. Joan Gamper. Y aquí en la primera de televisión española. Juega Cambiaso. El Inter que tiene que reaccionar. 3 a 0. Y los gritos de Touré. Touré en el público. Despeja. La defensa del Barça. La juega Touré y allá. Que está inconmensurable. Ha sido uno de los fijos de Rijkaard en la pretemporada. Y todo apunta a que va a ser muy difícil quitarle el puesto a este hombre. Sí. Sobre todo porque da mucho equilibrio defensivo. Como hemos comentado antes. Estado Xavi como Deco. Como cuando juega Iniesta. Se pueden incorporar más fácilmente al ataque. Porque saben que tienen las espaldas muy bien cubiertas. Por el jugador de Costa de Marfil. La pelota que no se pudo llevar el delantero del Inter. Ahí estamos viendo. Calentando. Samuel Eto'o. Crosas. Iniesta. Víctor Valdés. Todo el banquillo del FC Barcelona. La verdad es que va a haber cambios en la segunda parte. Pero esperemos y deseamos que sea para mantener al menos el nivel de juego que está ofreciendo el Barça en esta primera parte. Y esperemos que amplíe el nivel de goles. Porque está disfrutando el público. Están disfrutando los jugadores. Eso se nota. Y el Inter de Milán que está perplejo viendo el rodillo azulgrana. Y un Inter que está dejando jugar bastante. Que en defensa no están demasiado agresivos. Y es lo que está permitiendo al Barça jugar con esa tranquilidad. Ahora no pudo hacerse con el balón el FC Barcelona. La recupera Solari. Este para Kibu. Burdiso, perdón. Ahora jugando. Ahora sí que es Kibu el que lanza la pelota. Para Jiménez. Tal vez el jugador más activo del Inter. Más peligroso junto con Adriano. Falta sobre el chileno. Que jugó la temporada pasada en el Lazio. Parece que va a haber cambio en el Barça antes de que acabe esta primera parte. Ha salido el delegado del FC Barcelona, Carlos Navas. Para Carlos Naval. Para decirle a sus jugadores que calienten un poquito más. Que van a salir. Y quiere el público ver el debut de Milito. El debut de algunos más. Pero de momento Giovanni es el que está siendo el referente en los debutantes en el Camp Nou. En este FC Barcelona 2007-2008. Juega Ronaldinho. Para Xavi. Se ha caído Thierry Henry. Ha habido un momento de silencio en el Camp Nou. La toca el Barça. Indicando Deco que se mueva Xavi. Se suma al ataque también Zambrota. Giovanni. Para Xavi. Está Thierry Henry con los brazos en hard run. La verdad es que le falta un poco de forma física al jugador internacional francés. Cinco meses que no jugaba hasta la pretemporada del Barça. Con una lesión en el Arsenal. Pero ha hecho muy bueno. 40 minutos muy buenos. Muy buenos. Es normal que físicamente no esté al 100%. Por lo que tú muy bien has dicho. Pero si va cogiendo su forma y juega como estos 40 minutos. Yo creo que va a ser uno de los fijos en los partidos importantes. No vamos a descubrir ahora a Thierry Henry. ¿Verdad Toscan? Pues no. Ni mucho menos. Ni menos cuando está motivado y con muchas ganas como se le ha visto hoy. El que tiene ganas es este hombre Ronaldinho. Que está jugando en corto. Está provocando jugadas de gol. Está marcando como fue al abrir el marcador en penalti. El provocado por Kibu sobre Giovanni en el minuto 7. De momento 3 a 0 en el marcador. Ronaldinho. Giovanni y Touré. Y atención a Zambrota que también se suma ante su compatriota Francesco Toldo. Gianluca Zambrota con ese disparo que lanza a córner. El descanso se acerca pero pueden seguir las líneas abiertas para conseguir esos 6.000 euros. Llame al 905-447-705 o envíe un mensaje de texto con la palabra clave FCB al 7705. Jugando Thierry Henry dentro del área. Balón atrás. Despeja la defensa. Peligrosísimo. El disparo ahora de Deco. Paradón de Toldo. ¡Qué parada acaba de hacer el ex internacional italiano! Atención al lanzamiento. Pero a ver a qué se ha añadado. Parece que ha señalado fuera. No, que no ha salido lo esférico. Sí, sí, exacto. No había salido. Vamos a ver la repetición. Deco que lanza un tremendo disparo efectivamente. Dio en el poste. Así que parece que no salió definitivamente ese balón. Parada en todo caso. Fantástica. De Francesco Toldo. Y un Inter que como no espabile se puede llevar una goleada. Cosa que no va a gustar para nada en el seno del equipo interista. Jugando el Inter ahora con Adriano. Le persigue ya Zambrota. Se deshace también de Márquez. ¡Qué bonita jugada! Ahora la protagonizada por Adriano Leite Ribeiro, el capitán del Inter. Estamos a punto de finalizar esta primera parte. Llame al 905447705. Envíe un mensaje con la palabra FCB al 7705. Y puede llevarse 6.000 euros participando solamente. Llamando o enviando ese mensaje. Recuerde 905447705. O envíe un SMS con la palabra clave FCB de FCB al 7705. Y se puede llevar 6.000 euros de los 60.000 que estamos repartiendo aquí en Televisión Española a lo largo de esta pretemporada. Va a sacar Llorquer a últimos instantes del partido. Mientras vemos de nuevo el derechazo que se clavó en la red de Francesco Toldo. Ese tercer gol de Touré que está mostrando una espléndida forma. Y la verdad es que parece que es uno de los grandes aciertos de la junta del FCB de Joan Laporta en cuanto a fichajes esta temporada. Era un jugador muy necesario. No tenía nadie de estas características. Y la verdad que si el rendimiento que va a dar durante la temporada o las temporadas que esté aquí es como este inicio. Esto habrá sido un acierto total. Aquí las ganas que hay es la de ver a los cuatro fantásticos. La de ver a Leo Messi. La de volver a ver a Samuel Eto'o. Y juntos Giovanni, Bojan. Giovanni, Bojan decía mientras... Giovanni, Bojan, Thierry Henry, Samuel Eto'o, Leo Messi. ¿Qué delantera tiene el FC Barcelona? ¿Qué quebraderos de cabeza le va a provocar a Frank Rekker colocar esas fichas? En el tablero azulgrana. De momento lo que está colocando le está dando muy buenos resultados. Estamos en el minuto 44 de la primera parte. 3 a 0. Ronaldinho, Giovanni y Thierry. Y podrían haber sido algunos más frente al campeón de la liga italiana, frente al Inter de Milán. Un Inter que apenas ha inquietado. Ha habido un disparo de Adriano y otro de Solari. Y prácticamente ha sido todo lo que ha hecho el Inter de Milán en ataque. Atención al ataque que viene ahora por parte de Ronaldinho. Ronaldinho le robó en un primer instante la defensa del Inter. Ahora Deco que continúa. Xavi deja continuar. Y Turralde González muy bien el juego. Xavi Hernández para Ronaldinho. Vamos a ver lo que hace el brasileño. Busca apoyo en Xavi una vez más. Este de nuevo para Ronaldinho. Muy bueno el juego que está disfrutando hoy el FC Barcelona. Y final de los primeros 45 minutos. Óscar, estamos viendo un partidazo. Así que nos vamos a ir para que volvamos al inicio de la segunda parte. De momento en el Camp Nou. 42 trofeos. Joan Gamper. Fútbol Club Barcelona 3. Gómez de Ronaldinho. Giovanni dos Santos. Y Touré. Inter de Milán 0. Volvemos de inmediato. Aquí en la primera. Saludos de nuevo desde el estadio del FC Barcelona. Va a dar inicio la segunda parte del trofeo. Joan Gamper va a dar inicio esa segunda mitad. Que esperemos sea tan buena en goles y en juego como lo ha sido la primera parte. Tres goles a cero. Ronaldinho, Giovanni y Touré frente al Inter de Milán. Y ahí vemos a uno de los que va a salir por el FC Barcelona. Y que espera la parroquia azulgrana. Leo Messi. Junto a su compañero Cambiaso. Compañero en la selección. Óscar García. Buenas noches de nuevo. Buenas noches. Bueno, mientras colocamos las posiciones de los dos equipos. Que van a saltar al terreno de juego en esta segunda parte. Vamos a recordarles que estamos en el trofeo Joan Gamper. Que estamos viviendo un partidazo de fútbol. Que es el homenaje a Antonio Puerta y a Nicolau Casaus. Uno de los que más se hizo por el trofeo Joan Gamper en el FC Barcelona. Y uno de los hombres que más ha estado con las peñas del Barça en toda España. Y que también hoy es homenajeado junto al jugador del Sevilla fallecido en la tarde de ayer. Un homenaje que se suma a Televisión Española. Con un especial que podrán seguir en esta misma cadena. Nada más acabar el partido. Homenaje a Antonio Puerta. Especial a Antonio Puerta. Y que les recomendamos que no se lo pierdan. Como tampoco se pueden perder cada domingo a las 11 de la noche por la 2 de Televisión Española. Club de Fútbol. El espacio donde podrá ver toda la actualidad futbolística. El espacio donde se podrá disfrutar de lo que ha sido la jornada en Primera División. Y donde además siempre con las sorpresas que plantea cada domingo. Decía antes Oscar. Los cuatro fantásticos si quieren verlos que vengan al cine. No, no. Donde los van a ver y lo están comprobando es en Televisión Española. Así que les invitamos a que puedan estar también. Algunos de ellos o todos. En el plató de Club de Fútbol. Cada domingo en la 2. A las 11 de la noche. Ahora lo que nos vamos a ir es a la segunda parte que arranca ya en este Barça-Inter. Con los cambios del Barça que son muchos. En la portería Víctor Valdés. La defensa Olegue Presas. Lirian Turam. Gaby Milito que debuta en partido oficial en casa con la camiseta de FC Barcelona. Toure que continúa en el terreno de juego. Andrés Iniesta y Deco. Leo Messi, Samuel Eto'o y Thierry Henry. Menudo tridente también se puede ver ahora en esta segunda parte. En la delantera del FC Barcelona. Oscar con ese Messi, Eto'o, Henry. Acompañado de Iniesta y Deco. Y como no de Touré en el centro del campo. Si, salga quien salga. El equipo va a tener su peligrosidad. Salen jugadores quizá de otro estilo. Como Leo Messi. Que es un jugador que le gusta mucho encarar el uno contra uno. Que lleva el balón pegado al pie. Que no lo busca tanto al espacio. Pero sale también Samuel Eto'o. Que es un jugador que en velocidad también se puede llevar a los defensas. Y podemos ver también una bonita segunda parte. Una segunda parte que esperemos por lo menos que sea tan atractiva. Y tan llena de goles como esta primera que les hemos ofrecido. Primer balón que toca Gaby Milito con la camiseta del Barça. En el coliseo azulgrana. Jugando Leo Messi. Leo Messi con Samuel Eto'o. Cambio en las filas del Inter de Milán. De momento se queda fuera Pelé. Se queda fuera Pelé. Algo que nunca hubiéramos dicho. Que quedara fuera de un once futbolístico. Nos apuntan el dato. 98.559 espectadores. Un auténtico récord de espectadores. Que también lo han seguido en la primera de Televisión Española. Atención a Samuel Eto'o. Samuel Eto'o dentro del área. Que gol acaba de fallar el Camerunés. Excelente la jugada. Thierry Henry. Se ha hecho daño. Se muere todo. Alcaer. Se ha hecho daño. Alcaer o al intentar girar el pie. Para colocarle el esférico al otro palo. Al otro palo al toldo. Habrá hecho un movimiento raro. Y enseguida se ha notado. Se ha notado que algo importante. El Inter que tiene ese cambio de Pelé. Ha sido sustituido por Atila Filkor. Un joven jugador del filial del Inter. Ahí vemos el banquillo azulgrana. Y Samuel Eto'o. La verdad es que Samuel ha salido con muchas ganas. Y en esa jugada ha caído. Se ha dado un golpe. Y oigan los gritos del público. Y podemos ver la excelente pared que hace con Henry. Ahora Henry se la devuelve de tacón. Eto'o hace un túnel a Burdizzo. Y cuando intenta colocar el esférico al otro palo. Pues el movimiento es un poco brusco. Y creo que se lesiona. Ahí estamos viendo la oportunidad excelente ante Francesco Toldo de Samuel Eto'. Sí, enseguida lo nota. Parece que es más en el muslo. Samuel Eto'o que va a ser retirado mientras vemos una nueva opción. Y mientras les recordamos que pueden llevarse 6.000 euros. Si participan llamando al 905-447705. O bien envían un SMS con la palabra FCB al 7705. Repito. 905-447705. Una llamada sirve. O bien un SMS con la palabra FCB al 7705. Para que pueda ganar 6.000 euros. Aquí en Televisión Española. Continúa jugando el Inter de Milán con Solari. Tiene, necesita sacarse de encima la presión del FC Barcelona. Que está mostrando una magnífica impresión ante su público en este trofeo. Joan Gamper, 42 ediciones. Y el Barça frente a un Inter de Milán en un día marcado por la tragedia en el fútbol. Está dando el mejor homenaje a Antonio Puerta. Ahí estamos viendo a Eto'o que ya parece que se va a reincorporar. Aunque renqueante. Se acerca el Frank Rijkaard. Le va a preguntar cómo se encuentra el Camerunes con ganas de salir a jugar. Obviamente le va a decir que estoy en perfectas condiciones. Ahora el Barça de momento jugando con 10 jugadores. Junto a él, al Dr. Pruna. Está Frank Rijkaard. Ha salido a calentar Iniesta. Vamos a ver lo que ocurre. Porque le está comentando ahora la jugada Frank Rijkaard con Samuel Eto'. Samuel, si es que eres muy bueno. Si es que tienes que ir a Televisión Española al programa Club de Fútbol. Que te esperan ahí para que vean y puedas explicar todo. ¿Va a haber cambio? Todo indica que va a ser... No, no. Finalmente anuncian el cambio de Pelé por Atila Filkor. Yo también estoy de acuerdo con Rijkaard que es preferible no arriesgar. Es un partido amistoso y queda mucha temporada como para que Samuel Eto'o arriesgue. No lo han podido ver ustedes, pero nosotros justo encima del banquillo del FC Barcelona Rijkaard no sabía cómo decirle a Samuel Eto'o que se retira. Un momento, vamos con la jugada de avance del conjunto interista de los Nera Churro. Jugando ahora a Filkor. Atila Filkor ha jugado ahora para César que se suma al ataque. Este, atención al disparo que quiso colocar en la escuadra. Jorge Crespo. Va a salir Thiago Mota, aunque indicaba todo que iba a ser Iniesta en el centro del campo. Pero finalmente, ahí lo vemos. Este es el plano que les indicaba cómo Samuel Eto'o está hablando con Rijkaard. Rijkaard le está diciendo si es que tienes que estar bien. Y ahora la palmadita que le da Samuel Eto'o a Rijkaard como diciendo, vale, vale, míster. Que sí, que me ha convencido. Sí, porque Samuel quería jugar, solo llevaba pocos minutos y quería disfrutar de este gamper y de este partido. Y bueno, para él estar lesionado o tener esa lesión, pues quería sobreponerse y seguir participando. Pero yo creo que lo mejor para él y para el equipo es que se recupere bien, porque este no es nada más que un partido amistoso. Bueno, pues es Thiago Mota el que está en el terreno de juego, el que ha sustituido a Samuel Eto'o. No ha podido completar el ataque barcelonista Samuel Eto'o, Leo Messi, Thierry Henry. Así que ahí estamos viendo a ese Inter de Milán que necesita quitarse de encima la presión de un FC Barcelona que está yendo a por todas, que va ganando tres goles a cero después de los tantos de Ronaldinho, Giovanni y Thuré. O sea, el Ronaldinho, Giovanni y Thuré se espera mucho más en esta segunda parte. Atención que hay un jugador del Inter en el suelo. Que es César. César, exactamente. Ahí vemos la repetición de esa entrada por detrás de Leo Messi, que está mucho más rápido que César. Y que le roba ese balón con ese golpe en el tobillo. Leo Messi, uno de los grandes referentes del FC Barcelona, el canterano, el internacional argentino, que puede ser determinante en la liga como lo fue en la temporada pasada para el FC Barcelona. Fue una de las grandes atracciones, uno de los grandes descubrimientos para muchos aficionados. Y este año puede dar mucho miedo, como se dice en Cataluña, puede dar mucha pupa esa dupla junto a Thierry Henry. Y Leo Messi, ahí vemos a Carlos Puyol junto a él, Demetrio Albertini. Está también Carlos Puyol, al que deseamos muy pronto que esté ya en los terrenos de juego el gran capitán del FC Barcelona y de la selección española. Esperamos verlo ya muy prontito en su labor defensiva y le deseamos que se recupere pronto. Todo indica que ya está en mejor forma, ya ha empezado a correr y podría estar muy pronto en los terrenos de juego. Ahora sí lo deseamos y le enviamos aquí un fuerte saludo a Carlos Puyol. Seguramente estaba diciendo, mamá, llama al teléfono para conseguir esos 6.000 euros. Bueno, pues vamos a ver si el FC Barcelona y el Inter de Milán nos siguen ofreciendo buen juego. Porque ha quedado parado el juego después de estos pequeños parones con las faltas. Va a sacar ya el Inter por medio de Nelson Rivas. Es el colombiano jugando con Adriano. Se la roba a Touré. La falta ahora de Touré sobre Adriano. Touré ya que ha hecho un excelente partido en la primera mitad. Gol incluido, golazo incluido. Y ahí vemos esa falta sobre Adriano. La verdad es que chocar contra Adriano debe ser muy doloroso. Sí, pero si choca a Touré, no sé quién está más fuerte. Va a sacar Solari, Santiago Solari, el argentino. Disparo a puerta. ¡Qué bien bloqueó Víctor Valdés en esta intervención al palo corto! La verdad es que ha estado muy bien el disparo del argentino exmadridista. Sí, ha buscado el palo corto, pero Valdés ha estado muy atento y demostrando que esta temporada sigue al mismo nivel que la anterior. Donde tuvo un rendimiento muy bueno. Juega Toldo. Ha tenido un par de intervenciones magníficas en el inicio de esta segunda parte. Este es Kibu, el central que buscaba el Barça, el Real Madrid. Y que finalmente se llevó el Inter para solidificar ese centro de la defensa del conjunto interista. Ha sacado rápidamente la falta Atila Filkor. Juega de nuevo Jiménez, muy activo en todo el partido. El chileno Milito, Milito para Turán, bien abriendo, Turé para Deco. ¡Qué bien está jugando al primer toque el Barça! Ha salido Iniesta para dar aún más calidad al centro del campo. Promete ese centro del campo Turé, Iniesta y Xavi, ¿verdad? Sí, si Deco se pone a su nivel puede ser un centro del campo muy importante para el equipo porque tiene de todo. Tiene buenos recuperadores, tiene buenos pasadores y bueno, también se incorpora muy bien en segunda línea a posiciones de remate. Thierry Henry, dejando el balón, tiene a dos jugadores constantemente. Ha recibido un golpe de Nelson Rivas. Ha recibido un golpe en la boca, ha dejado el codo del colombiano. Es que no era normal la actitud del Inter en la primera mitad. Y claro, son jugadores o italianos, o que están en un equipo italiano. Y eso no puede permitir una goleada así. ¡Atención a Leonesi! ¡Qué bonito balón para el gol! ¡Golazo de Iniesta! ¡Qué pase de Messi! ¡Cómo controló Iniesta! Y qué bien, qué bien dejó el de Albacete el balón en la portería de Francesco Toldo. ¡Qué bien ha funcionado el enganche Messi-Iniesta! Un atentivo golazo porque Messi se lleva a los defensas. Está encarando el uno contra uno. Y ve muy bien la entrada de Iniesta. Hace un minuto estábamos comentando que tenía jugadores de Barcelona en el centro del campo para poderse incorporar dentro del área. Esta vez ha sido Iniesta y ha definido con mucha calidad. Aquí podemos ver la asistencia perfecta. Los jugadores del Inter que no pueden entrarle porque si no le hacen penalti. Y Iniesta que pone el esférico en la misma escuadra de la portería de Toldo. ¡Qué bien aguanta! Lo suficiente para que caiga Toldo. Ahí vemos la repetición una vez más de ese pase en profundidad. La verdad es que le entran con todo a Leo Messi. Y aquí, en ese amague, ahí es donde deja sentado a Francesco Toldo colocando el 4-0 en el marcador. Se merecía también el canterano ese gol. Atención porque esto promete una auténtica fiesta de goles. Tocándolo ahora a Thiago Mota. La falta sobre el jugador barcelonista que ayer fue su cumpleaños. Le deseamos también muchísimas felicidades desde Televisión Española a Thiago Mota en un momento que está viviendo también profesionalmente complicado. Él quiere una mejoría en cuanto a su salida de FC Barcelona. Y de momento el Barça le ha dicho que no le da la carta de libertad y espera escuchar ofertas. Iniesta con el balón. ¡Qué pasa en profundidad! Le devuelve ahora el regalo a Leo Messi. Leo Messi controlando el balón. Vamos a ver cómo sale la pulga de ahí. Pues la sala dejándose a Iniesta. Jugando para atrás. Arrasó. Viné a Tila Filcor el balón. Y se llevó a Deco por delante. Ha sacado ya el portugués. Leo Messi. Ahora Silviño. Que ha salido también en esta segunda parte en la defensa junto a Gaby Milito y Lilian Turán. Deco. Ahora el interés de esta segunda parte. Ha salido mucho más agresivo. Está presionando más en el centro del campo. Y no está dando tantas facilidades como ha dado la primera. ¡Oh, atención a Thierry Henry! Thierry Henry, Titi, bicicleta. Buscó el disparo, pero... Ya era demasiado. Había hecho... Había salido muy bien. Error ahora para que se aproveche Adriano. No se entendieron Silviño y Milito. Adriano con el balón. El 10 de Brasil con el balón. Ahí estamos viendo cómo la calidad del brasileño se lleva ese balón. Jugándola ya para que Crespo la deje a Nelson Rivas. Tiene que echar el balón atrás. Muy bien la presión de la defensa del FC Barcelona. Es Luis Antonio Jiménez con Solari. Solari. Jiménez de nuevo. Atención al chileno que tiene un potente disparo. Ahora la ha querido colocar. Bien Milito en el corte. Y mucho mejor ahora Messi buscando ese balón. Y caracoleando para llevar un balón de oro a Thiago Mota. Vamos a ver si bien a Mota no consigue el jugador barcelonista. Se lleva algún pitido del público. La verdad es que no ha podido llevarse ese balón. Y vemos a Recova. Alín. El chino Recova. Que va a salir en esta segunda parte en las filas del Inter. Todo un veterano de los Nerachurro. Que va a estar ahí dispuesto a salir para ofrecer más mordiente el uruguayo. En la delantera del conjunto interista. Que necesita marcar un gol. Por lo menos Oscar García. Para ofrecer una buena imagen. Por lo menos un gol. El Inter buscará. Bueno lo está buscando. Conseguirá al menos. Para ofrecer a los italianos que están siguiendo el partido. Tiene que intentar maquillar el resultado. Porque un 4 a 0 es un resultado muy fuerte para un equipo italiano. Por muy partida amistoso que sea. Tienen que intentar hacer algo más. Lo que pasa es que son conscientes de que si se abren mucho. Pueden crear mucho más espacios detrás de su defensa. Y eso lo puede aprovechar el Barça con jugadores tan rápidos como en Río Messi. Bueno pues cambio en las filas del conjunto italiano. Ha salido Jiménez. En su lugar. Vamos a ver si nos da tiempo. Álvaro Recova. También vemos la incorporación de Hernán Crespo. Que sale para que en su lugar juegue. Juegue. Aquí está. Ibrahim Marufi. Concepción a Thierry Henry. Con el balón. De momento no ha querido que juegue Mancini. Ni Luis Figo. Ni Patrimpieira. Que está lesionado. Marco Materazzi. El capitán de la selección. Perdón. Del Inter de Miran. Está lesionado. Ha tenido que ser operado incluso. Con una hemorragia interna. Y está con Valesciente. Patrimpieira. Que está lesionado también. Luis Figo. Que ha querido dejarlo junto a Stankovic. Y Braibo Mitch. Y Walter Samuel. Y de ahí que haya dado entrada a jugadores como este. Que están viendo. Balotelli. También Atira Filcord. Y Marufi. Jugadores tal vez desconocidos para muchos de ustedes. Pero que son parte de la primera plantilla del equipo Nerazzurro. Campeón de la serie italiana la temporada pasada. Tenemos muy buenas referencias del delantero Mario Balotelli. Que tiene procedencia de Ghana. Y nos han hablado muy bien de este jugador por el que el Barcelona estuvo interesado hace un año. Pero que al final decidió estar en el Inter de Milán. Pues ahí seguiremos ahora las evoluciones de ese jugador. Aunque de momento Oscar García. Quien nos está gustando y mucho es el FC Barcelona. Que está ofreciendo una muy buena imagen ante su público. En el debut de la... De los... Fantásticos. De los incorporados. De Giovanni dos Santos. Que se ha estrenado. Gol incluido ante su afición. En el primer equipo del FC Barcelona. Y bueno pues buena impresión también la que están ofreciendo Touré, Milito, Thierry Henry sobre todo. Y que puede ofrecer muy buen fútbol a lo largo de toda la temporada en el FC Barcelona. Va a salir el guardameta suplente del Inter de Milán. Va a salir Francesco Toldo que dejará su puesto para... Ahí lo están viendo Francesco Toldo dejándole a Enrico Alfonso el puesto en la portería. Y vamos a ver si Enrico puede atajar esa avalancha de goles del FC Barcelona. Porque como funcione de nuevo Messi, Iniesta y Thierry Henry como ha funcionado hasta el momento. La verdad es que le puede caer un saco de goles al Inter de Milán. Eso es lo que esperamos, eso es lo que deseamos en bien del fútbol. Y en bien de este partidazo que les estamos ofreciendo en Televisión Española. En este ya último partido de la pretemporada. Aunque esté ya iniciada la Liga Española y la Italiana. La pretemporada en la que se ha volcado el FC Barcelona, Televisión Española con el FC Barcelona y con el Real Madrid. Y que les ha ofrecido un agosto del todo muy interesante. Dos de los mejores equipos de la Liga Española. Thuré, corte de Kibu. En falta sobre Thuré. Y Thuré cada vez que coge el esférico y conduce un poquito el balón. Es muy difícil de parar porque a medida que va cogiendo metros va cogiendo más velocidad. Y un jugador con su peso es muy difícil de tirarlo al suelo. Jugando Messi con Thiago Mota. Estuvo muy bien Cambiasso. Jugando el Inter. La pelota que no la puede jugar el Barça ahora. Leo Messi que busca, tiene ganas. Ahí vemos la falta que ha cometido Ole Gepresas. Ya ha sacado el Inter. Se va en ataque. La delantera con Atila Filkor. Y Balotelli, ahí vemos al altísimo jugador que ha resbalado para que Milito esté atento ahí llevándose el balón. Ahí vemos a Balotelli, el joventísimo jugador ganés en las filas del Inter. Va a sacar ya Nelson Rivas. Para precisamente Balotelli despeja la defensa del Barça. Control de Andrés Burdiso. Ahora Nelson Rivas para Kibu. Kibu que busca en profundidad. Aunque no llega el balón en condiciones, Álvaro Recova se la lleva Touré. Enorme el jugador de Costa de Marfil. Parece que el partido ha decaído un poquito porque el Barcelona no quiere hacer más sangre del Inter. Y el Inter lo que no quiere es que es cometer ningún error más. Ni que pueda marcar un quinto porque un 5-0 sí que ya sería un poco escandaloso. Jugando el Inter que quiere zafarse de la presión azulgrana. Lo ha conseguido en estos instantes. Aunque de momento el dominio en el marcador continúa siendo el FC Barcelona que gana 4 goles a 0 al Inter. En este trofeo Joan Camper. Pelota para Balotelli. Entre Balotelli y Marufi la pierden para que se la lleve. El Inter que vuelve a atacar. Solari, corte de Turán. Deco. Se la lleva. Bueno, parece que se ha hecho exactamente. Y el público del Barcelona que cada vez que Solari toca el balón. Hay un grito. Un plazo pasado. Estamos muy cerca de saber quién será el ganador de los 6.000 euros de hoy. Pero aún tienen tiempo para participar y optar al premio. Solo tienen que llamar al 905-447-705. O bien enviar un mensaje con la palabra clave FCB. De Fútbol Club Barcelona. FCB al 7705. Recuerden, pueden participar solamente llamando al 905-447-705. O enviando ese SMS con la palabra FCB al 7705. ¿Qué puede ganar? 6.000 euros. 6.000 euros son los que están en juego. Y los que están en juego también son los dos que van a salir al terreno de juego. Por parte del Inter hay cambios también en las filas del Fútbol Club Barcelona. Touré, que ha hecho un partidazo y que deja en su puesto a Marc Rosas. A Marc Rosas. El canterano va a tener unos minutos también en el terreno de juego. Mientras que en el conjunto interista se va a retirar Santiago Solari. Y en su lugar va a salir otro de los que ha incorporado Mancini al primer equipo. Con el número 40, Iván Fatich. Otro joven, valor de los Nerachurro, en las filas del Inter de Milán. Iván Fatich, joven jugador de la cantera interista. El balón que muy deportivamente lo cede de nuevo el Inter para que lo juegue el Fútbol Club Barcelona. El despeje ahora de la defensa interista para que pueda sacar el Barça. Toque de calidad ahora de Eco. Sin embargo, la recupera muy bien. Hulegué. Este... Mota para Silviño. El Fútbol Club Barcelona ofreciendo una muy buena imagen en su trofeo. Joan Gamper, 42 ediciones. Nos enfrentaban en este trofeo desde 1996. Ganó el Barça dos goles a uno con tantos de Guardiola y de Pizzi. Atención a Messi. Messi, Messi, Messi. Vamos a ver lo que puede hacer. Pues de momento pensarse la jugada. Y buscar el apoyo. Qué bien abierto para Silviño. Excelente el cambio de juego del argentino. La pulga para el brasileño. Silviño que la deja atrás para que la juegue el Inter. Se la va a llevar. Álvaro Recova. Quiso jugar la Balotelli. Se la lleva Milito. Milito para Iniesta. El autor del cuarto golazo para el Barça. Balotelli está muy solo arriba. El Inter está muy agrupado. Defensivamente no quiere recibir ningún gol más. Pero lo va a tener realmente complicado. Porque quedan 22 minutos más lo que añada el árbitro. Que no creo que sean muchos para no hacer más sangre del equipo italiano. Jugando Iniesta para el Messi. Messi que quiere y busca el gol. Ahí va para Thierry Henry. Calma total de Tití. Ante él Nelson Rivas. Qué pase le acaba de dar. Enría Iniesta dentro del área. Penalti. No. Pues no lo ha señalado. Nos hemos lanzado a la piscina también. Porque lo hemos visto muy claro desde aquí. ¿No? No lo había visto tan claro. Vamos a ver si nuestros espectadores lo ven después de ese magistral pase de Thierry Henry sobre Iniesta. Y bueno, pues parece que Kibu le hace algún contacto. Sí, pero creo que es más Iniesta que hace por llegar al contacto que no Kibu de hacerle penalti. Bueno, pues ahí nos hemos aventurado a decir penalti cuando tal vez no lo era. Pero así le hemos creído ahora la falta. Y reclama tarjeta amarilla Thierry Henry. Que está recibiendo de Nelson Rivas muchísimos palos. Sí, es que es muy difícil de parar, Henry. En velocidad y... Ahí está el placaje más propio del rugby que ha sufrido Thierry Henry. Que reclama la falta una vez más. Mientras vemos la jugada anterior con ese pase a Iniesta. Estamos ya en vivo. El Deco. El disparo de Deco. Se le escapó Enrico Alfonso. Corner y susto en las filas del Inter. Porque Deco lanzó un disparo magnífico. Es un jugador especialista en esta faceta del juego. A la que puede lo intenta porque tiene un disparo seco muy bueno y el balón siempre hace un efecto raro. La oportunidad ahora para Millito que se ha sumado también al ataque. Para ese remate del ex-staragocista. Excelente la campaña de este hombre en el Zaragoza. Sí, lo que le ha valido es fichar por el FC Barcelona. Llegar a un equipo grande donde podrá seguir demostrando lo gran jugador que es. Silviño, Silviño que llega. ¡Para Enrique! Para nada era fácil ese remate. Una pelota más alta que a media altura. Y ha colocado muy bien el interior del pie para asegurar el golpeo. Y la lástima ha sido que estaba muy lejos del primer palo. Y no ha podido girar excesivamente el cuerpo para dirigir la portería. ¿Qué ganas tiene Óscar este público del Camp Nou y también los seguidores que están siguiendo a través de Televisión Española al FC Barcelona de ver un gol de Thierry Henry en Liga? Pues sí, porque este partido lo está mereciendo. Está siendo uno de los mejores, muy motivado. Y vemos que físicamente va cogiendo el tono porque ya estamos en el minuto 25 de la segunda parte. Y realmente está a un buen nivel. La verdad es que Reykart no le había dado tantos minutos a Thierry Henry en la pretemporada. Ha esperado, tampoco el otro día, frente al Racing de Santander. Y ha esperado a este encuentro estelar ante el Inter de Milán en el trofeo de Joan Gampert para darle los minutos que requiere el público en este partido amistoso. También homenaje a Nicolau Casaus y Antonio Puerta. No dejen de ver el especial Antonio Puerta que podrán seguir en la primera de Televisión Española nada más acabar este partido. Y homenaje a quien quiera hacer Televisión Española a la familia y a toda la afición sevillista. Leo Messi, Messi con el balón, se va a abrir Silviño, la recibe sin embargo Iniesta. Ahora el brasileño ante él Nelson, Nelson Rivas. El colombiano no puede zaparse de la delantera del Barça. Primero Henry, ahora con Silviño jugando Mota. Mota que avanza metros, tiene espacio, se la deja para Messi. Messi, que bien se ha ido y que bien le va a dejar el balón. Para Deco, Deco Rabona de Deco que lo quiso hacer bien. De cara a la galería, el jugador portugués. Se ha atrevido como el resultado es 4-0, un partido amistoso y quería hacer mucho más espectáculo. Espectáculo el que puede llevarse el ganador de los 6.000 euros. Sí, por eso no le ha gustado nada. Bueno, decía que espectáculo Oscar el que se puede llevar el ganador de los 6.000 euros. Solamente tiene que participar marcando el 9-0-5-4-4-7-7-0-5 o enviando un mensaje con la palabra FCB al 7-7-0-5 porque en un momento vamos a conocer al ganador de esos 6.000 euros. Pero aún tienen tiempo hasta final del partido. No lo duden, llame en 9-0-5-4-4-7-7-0-5 o bien envíen un mensaje con la palabra FCB al 7-7-0-5 para llevarse 6.000 euros y poder disfrutar de ese dinero que no va nada mal en el inicio de esta liga. También les recordamos que los domingos a partir de las 11 por la 2 de Televisión Española tendrán puntualmente la actualidad futbolística con el programa Club de Fútbol que presenta Josep Pedrerol con la compañía de Hugo Gatil. En la 2, cada domingo a las 11 de la noche, no se lo pueden perder. Allá estarán los protagonistas de la Liga de las Estrellas. Algunos de ellos están aquí en este FC Barcelona que está goleando al Inter de Milán. 4 goles a 0 Ronaldinho, Giovanni y Touré en la primera parte y Miesta en la segunda y Roberto Mancini no lo ve nada claro. El bravísimo exjugador italiano, Roberto Mancini que tiene un palmarés envidiable en el calcio y en la selección italiana y que para nada se esperaba este partido y esta explosión de juego del FC Barcelona en su visita a Barcelona. Y eso que se ha dejado a Ibrahimovic, a Patripiera, a Luis Figo, el gran atractivo a priori de este partido por el Morbo que suponía venir a ver a Luis Figo en el estadio del FC Barcelona. Pero está Enrique, es mucho mejor. Y Thierry Henry que no ha podido zaparse ahora de Nelson Rivas. La imagen que está dando el Inter no es muy buena sino bastante mala y eso no va a hacer ningún bien a estos jugadores que han venido a jugar este partido porque si una cosa tienen los equipos italianos que son muy competitivos y hoy el Inter no lo ha demostrado para nada. Un Inter de Milán que no puede conseguir, no puede abrir la portería defendida ahora por Víctor Valdés en esta segunda parte. La verdad es que no ha creado mucho peligro y eso que ahora tiene la delantera de Mario Balotelli y de Álvaro Recova con la ayuda de Cambiaso. Y sin embargo no consigue romper esa red defensiva que el Barça ha tejido con Lilian Turam, Gaby Milito, Silviño y Ulegué. Están realmente sensacionales en tareas defensivas. Jugando el Inter, pelota para que la juegue el centro del campo por medio de Recova. El chino Recova que se quiere meter dentro del área, no le dejan y busca el disparo ahora. Marufi abre para Cambiaso el centro, al segundo palo. Milito que despeja para atrás, recupera la pelota. Atila Filkor dentro del área, bien Silviño. Para Iniesta, el autor del punto. Barcelona no está pasando ningún tipo de problema, ni en la primera ni en la segunda parte. Prácticamente en esta segunda parte solo ha habido el chut de Solari, que ha parado muy bien Víctor Valdés. Estamos en los 30 minutos de la segunda parte. Vence el FC Barcelona, cuatro goles a cero. Ronaldinho de penalti, Giovanni de espléndida jugada particular. Y Touré de trallazo desde fuera del área, ponían el 3-0. Antes del descanso sería Iniesta en una jugada magistral de Leo Messi, el que pondría el cuarto tanto en el marcador de este trofeo, Joan Gamper. 42 ediciones del trofeo de verano del FC Barcelona, marcado por el luto con la muerte de Antonio Puerta. No se pierdan el especial que tiene dedicado Televisión Española en cuanto acabe este partido y que podrán seguir aquí en la primera. Y este 4-0 que es el mejor homenaje que hace el fútbol al jugador sevillista fallecido en la tarde de ayer. Leo Messi para Iniesta. Iniesta, qué hueco abierto para que la juegue Deco. ¡Ay! Se le quedó mal el balón corto para Thierry Henry. Esa pelota, sin embargo, la juega el Inter. La pierde de nuevo para que Thierry Henry le deje el balón a Deco dentro del área. Deco para Thierry Henry. ¡Atención! Dentro del área pequeño, toque de calidad de Thierry Henry. Se le fue ligeramente el balón. Se le ha faltado espacio y el Camp Nou tiene un césped muy corto que si está un poco mojado el balón coge mucha velocidad y eso no le ha permitido al jugador francés acabar bien su dribbling y encarar ya al portero Alfonso. Recuérdanos, Óscar, que merece la pena tener todo de comentarista. Es un lujo más cuando has marcado en este camper un gol muy bonito y has estado, como tú bien apuntas, en la consecución de un título del profe Joan Camber. Sí, he jugado varios y el que recordó más cariño es el de que jugamos contra los argentinos de San Lorenzo de Almagro, que ganamos 5-1 y bueno, tuve la suerte de participar y de marcar dos golos. Ahí es nada, Óscar García Núñez, uno de los mejores jugadores, ahora uno de los mejores comentaristas, como no, aquí en Televisión Española y al que hemos estado brindando también la oportunidad de disfrutar con este Barça en la pretemporada. Aunque han sido rivales tal vez no del todo fuertes en sus respectivas ligas, pero sí que hemos ido viendo cómo se acoplaba este Barça que merece hoy al menos ese 4-0 frente al Inter de Milán y que puede hacer muchísimo más en la liga. Messi dentro del área, Messi que evita que se vaya, que bien ha mantenido la pelota frente a él ya tiene a Andrés Burdiso, pelota para que se sume Olegue al ataque, que Olegue, que dispara, fuera córner, buena oportunidad. Intentaba centrar a Messi que estaba entrando prácticamente solo por el centro y bueno, esta segunda parte quizás no tiene el ritmo de la primera, pero el dominio barcelonista es igual de importante. El público se lo está pasando bien, esperamos que también los espectadores de Televisión Española y todos los aficionados del Barça que están viendo a su equipo debutar en el Camp Nou, viene aquí en el estadio barcelonista con casi 100.000 espectadores o viene a través de las pantallas de Televisión Española, Thierry Enrique debutaba. Ahí han visto a Fatih y el rebate de Milito. No, ha sido Mota, Mota, Mota que celebra su cumpleaños con un gol ante el Inter de Milán. Ahí vemos el público, perdón, la grada con el presidente de la Generalitat de Cataluña junto al presidente del FC Barcelona. Ha entrado completamente solo y ha hecho realmente un bonito cabezazo. Lo celebra y la verdad es que también los jugadores del Barça que se han ido a celebrarlo con él es un jugador muy querido en el Barça. Saben que no está pasando por un buen momento. Todos querrían que estuviera solucionado ya su problema y que pudiera disfrutar jugando en cualquier otro sitio. La repetición de ese remate de cabeza. Subieron al ataque tanto Milito como Mota, de ahí que nos confundiéramos los dos muy parecidos también en el salto. Y el remate finalmente del italo-brasileño que se lleva ese tanto a su zurrón, la manita frente al Inter de Milán. Cinco goles a cero. Ahora empieza a ser de escándalo ya. ¿No imaginaba este resultado? No, ni mucho menos. Para el espectador y para todos nosotros ha sido bonito. Ha sido un partido muy bueno del FC Barcelona pero el Inter prácticamente no ha puesto resistencia. Pues buen resultado. De momento aún restan casi, bueno, diez minutos más lo que descuente el colegiado. Todo indica que no va a haber penaltis porque no pinta esto como con ganas. Bueno, no tiene esto muy buena pinta para que empate a cinco el Inter. Sería una de las mayores sorpresas que ha habido en el fútbol de todos los tiempos. Porque hasta aparte no están ni poniendo en peligro en ningún momento la portería de Víctor Valdés y lo máximo que llegan a estas inmediaciones del campo. Y Oscar, eso que este estadio ha visto uno de los mayores milagros del fútbol. Esa final de la Champions con el Bayern de Múnich ganando 1-0 al Manchester United. Minuto 90. Se retira Lothar Mateus, ganador de la Champions. Saca Beckham. Gol de Teddy Sheringham. Y dos minutos después, ese gol de Solskjaer que puso el 2-1. Después de ver eso, te puedes creer cualquier cosa en el mundo del fútbol, ¿verdad? Hombre, cualquier, pero... Pero no esto, no un 5-0. Pero no esto, no un 5-0. Hombre, si fueran al ritmo que fue el Manchester, a lo mejor sí, pero no veo al equipo interista con esa capacidad. Y en cambio el FC Barcelona, que está muy sereno, jugando muy bien. Y la pregunta es, Oscar, ¿por qué no juega así ante un Racing de Santander con 10 hombres en el debut liguero? Es complicado. Sí, porque el Racing estuvo muy bien colocado, no dejó pensar a las figuras barcelonistas y, bueno, es muy diferente jugar un partido de competición, no solo el Barcelona, sino también el Racing, ¿no? Que jugó un excelente encuentro. Thierry Henry, no... Llegó a darle bien el balón a su compañero, a Ulegué, a Marc Rosas, perdón, ahora se la lleva cambiaso. Tal vez, Oscar, estaba muy nervioso el Barça también por el debut del programa Club de Fútbol en la 2. Hay que decirles que fue muy bien. Todo influye, todo influye. Y que fue muy bien y que este domingo hay una segunda edición del programa a partir de las 11 en la 2 de Televisión Española. Qué bien ha salvado la entrada. Qué bien ha salvado la entrada a Deco porque se tiró en plancha a Iván Fatik. Ahora la falta cometida por Balotelli a destiempo sobre Deco. Los jugadores italianos están un poco enfadados con el... Están hundidos, que no es lo mismo. El jugador portugués porque desde que ha intentado la Rabona pues se lo han tomado como una falta de respeto yendo 4 a 0 como Iván cuando lo hizo. La falta de respeto ha sido la del Barça frente al Inter. Ahora ha chocado Andrés Iniesta con Nelson Rivas y la falta con tarjeta amarilla incluida. Se ha hecho unas cuantas. Se ha hecho unas cuantas. Antes Enri y ahora Iniesta. Un Nelson Rivas, un jugador colombiano procedente de River Plate de Colombia que aprovecha al máximo su corpulencia física. Ahí lo están viendo. Más propia de un boxeador. La verdad es que tiene una complexión muy fuerte este jugador de 23 años y aquí vemos en el choque frente a un más bien frágil Iniesta. La verdad es que le ha dejado el codo. No, no, le pone el codo en la cara. Fé hacia. Sí, no. No mira en ningún momento reférico, no mira de quitárselo, sino que va directamente a por él. Aquí lo podremos ver cómo le mete el codo. Sí, sí, no ha sido no ha sido muy deportiva esa jugada. Ahí el público con la bandera francesa en homenaje a Thierry Henry y Andrés Iniesta que está doliéndose del labio. Juan Carlos Unzué el preparador físico de porteros uno de los ex jugadores importantes que ha tenido la Liga Española guardameta de los Asuna y del Sevilla y ahora potenciando a los porteros y creando una excelente escuela de porteros en el Fútbol Club Barcelona con Víctor Valdés y Orquera. Su propio hijo es uno de los que también apuntan alto en el Fútbol Club Barcelona. En categorías inferiores va a sacar Deco la falta Se ha reincorporado ya Iniesta Allá va Deco directamente a las manos de Enrico Alfonso el guardameta que ha salido sustituyendo a Toldo en esta segunda parte y Henry ante él el autor del lanzamiento Deco el público que se lo está pasando bien una manita al Inter no se consigue cada día un Inter que no mejora respecto al primer partido frente al Udinese en el inicio del calcio italiano y que como campeón de la Liga Italiana el año pasado se esperaba más incluso a la hora del juego ¿no? Sí, han faltado muchos titulares pero por ejemplo el equipo de la primera parte puede competir tranquilamente en la Champions y hacer un buen papel lo que pasa que el Barça ha sido muy superior y la agresividad del Inter sobre todo defensivamente en la primera mitad ha dejado mucho que desear falta de nuevo pues estas son las jugadas que veríamos con todo lujo de detalles los domingos en Club de Fútbol en la 2 a las 11 de la noche con esa máquina que nos permite ver si la falta ha sido si el gol ha entrado si el fuera de juego ha estado bien señalado con Pedro Herol y con Hugo Gatti y todos los invitados al programa donde el protagonista es el fútbol y el futbolista y ustedes espectadores de televisión española Deco Deco que ha hecho un magnífico encuentro en su partido con más minutos en esta pretemporada con el Fútbol Club Barcelona quedan pocos instantes 10 5 minutos para que finalice el partido Manita 5 a 0 ahí está Leo Messi aún tiene el balón la pulga junto a él Mota que buscaba el pase al primer toque la recupera el Barça es Iniesta quien ha luchado el balón frente a Fatich y frente a Marufi la pelota que la juega ahora Marc Rosa sabiendo banda Barcelona recupera muy fácil el balón el Inter no la está aguantando para nada cuando la tiene se precipita y hace pases que que bueno que hacen que no avancen para nada y está todo el equipo de Mancini está en su campo intentando que esto acabe cuanto antes y que no y que el Barcelona no consiga que no entre más que no consiga ningún gol más porque aunque el resultado ya es de escándalo pues lo que quieren es eso que pasen los minutos y que se acabe ya un resultado que no se había producido nunca en el en el al menos hace muchos años que en las finales del Gamper no se producía no el más parecido es el que te he comentado del San Lorenzo que ganamos 5-1 pero un 5-0 no lo recuerdo ahí vemos un cambio en las filas del conjunto italiano se retira Kibu que ha tenido un papel destacado sobre todo porque le ha costado mucho contener a las entradas de Leo Messi va a haber ese cambio en las filas del conjunto italiano y nosotros que estamos a punto de decirles el ganador de esos 6.000 euros por tan solo por haber participado con nosotros enviando un mensaje o habiendo llamado así de fácil se puede llevar una cantidad muy bonita para que pueda disfrutarla en este concurso de televisión española que hemos tenido esta pretemporada en unos instantes le diremos el nombre del ganador de momento el vencedor de este partido es el FC Barcelona con ese 5-0 el cambio de Kibu así que lo de los penaltis ya está prácticamente imposible no ahora no creemos que vaya a haber mucho más que dejar pasar los minutos que resta que son muy pocos el Barça que se va a hacer con el Gamper el resultado más abultado Barça 4 Inter 0 en cuartos de final de la Copa de Ferias 1958-60 desde entonces no conseguía golear al Inter en un partido importante y 5-0 con las oportunidades que ha habido Oscar porque el Barça ha tenido opción de marcar más goles si, todo ha tenido dos o tres intervenciones en la primera parte que de no haber estado bien pues el resultado todavía sería más escandaloso ahí va Mota el autor del último tanto del Barça jugándola con Deco Deco que bien para Messi Messi que se avanza demasiado el balón no va a llegar y nosotros estamos en condiciones de decirles el ganador en un instante del concurso vamos a ver si saca el FC Barcelona va a ser Ulegué para Messi la juega Marc Rosas para Iniesta este para Mota Mota para Turam que no ha tenido demasiado trabajo la verdad es que esperábamos más del chino recoba corta cambiaso ligeramente atrás el Inter de Milán ahora Turam que se duele de un golpe la recupera Gabi Milito minuto 44 de partido a punto de finalizar aunque va a dejar alguno más el árbitro del partido Iturralde González porque ha habido algún parón por golpes recordemos que todo se tuvo que retirar lesionado de un golpe en la cadera Messi Messi con el balón nos va a permitir estos instantes últimos dar un breve resumen de lo que ha sido el partido muy rápidamente antes de que acabe el partido y dejarles con ese especial a Antonio Puerta que podrán seguir en la primera de Televisión Española nada más acabar el partido el Barcelona ha sido completamente superior desde el inicio del encuentro hasta el final y ahora está dejando pasar ya los minutos para bueno para no conseguir una renta mucho más abultada un 5-0 ya es un resultado escandaloso y el Inter prácticamente que en este GAMPER no ha demostrado nada final del partido y el ganador del concurso Pedro Álvarez Seijas de La Coruña felicidades por esos 6.000 euros por haber participado enhorabuena Pedro Álvarez Seijas de La Coruña por conseguir esos 6.000 euros enhorabuena al FC Barcelona por este magnífico partido ese 5-0 Ronaldinho Giovanni y Touré en la primera parte los dos tantos restantes obras de Iniesta y de Mota gracias Oscar García por acompañarnos felicidades por haber estado con nosotros en la primera estos partidos del FC Barcelona recordarles que a continuación puede seguir el especial Antonio Fuerta en homenaje al jugador de Sevilla ¡Gracias!